El comandante de la revolución, Guillermo García Frías, el hombre que iba a poner a los cubanos a comer avestruz, que no aparecieron, y su hija Loretta García Sardina, estarían detrás de una red de empresas que venden las tiendas online Supermarket 23 y otras webs todos los alimentos y otros productos que casean en Cuba. Según una investigación de la periodista Claudia Padrón Cueto, Supermarket 23 es una especie de Amazon cubano que envía sus productos a prácticamente todos los municipios del país y todas las evidencias apuntan que Supermarket 23 es una iniciativa promovida por una empresa estatal cubana, Alcona, que precisamente tiene detrás a Guillermo García y a su familia. Precisamente nosotros también conversamos con Claudia Padrón, con quien hacemos contacto, esta periodista independiente que ha hecho la investigación. Bienvenida, Claudia, a los implicados. Muchas gracias, Camilo, por la invitación y también para el canal. Cuéntanos, ¿cómo es la investigación? ¿Cómo llegan ustedes a encontrar a Alcona, a Guillermo García y a su hija, detrás de este supermarket que a todas luces fungía como una empresa privada, como una empresa extranjera que operaba en Cuba? Bueno, esto es un tema que yo he estado investigando durante algún tiempo, incluso ya hay dos reportajes previos de temas similares en Cubanet. Uno de ellos era sobre Catapul, la empresa del cubanoamericano Vocancio, Ismo La Habana, la empresa también de un empresario español radicado en La Habana. Y mostraban casi siempre los nexos que estaba teniendo el gobierno cubano con las personas que se les estaba dando la posibilidad de hacer este tipo de negocios, pero hasta ahora no había visto una relación tan estrecha de que fuera el mismo gobierno quien estuviera promoviendo estos negocios. Entonces, de este modo llegué a Supermarket 23. Supermarket prácticamente fue al azar porque era la empresa más conocida, también era la empresa que más había ganado las críticas, de cierto modo el odio de los usuarios en redes sociales, porque cuando en el país no había antibióticos, cuando no había oxígeno en la crisis de COVID, cuando no había leche tampoco, ni siquiera para las dietas médicas, todos estos productos estaban disponibles en su web. Una web que tiene más de mil productos, desde alimentos, medicinas, pero también equipos electrodomésticos, como materiales de la construcción, calzado, ropa, todo lo que puedes imaginar que no hay en la isla que está tan desabastecida, está en esta plataforma. O sea, Claudia, es que estamos acostumbrados entonces a ver que el régimen cubano le da patente de corza a sus asociados principales, a esos extranjeros que vienen a invertir, pero a cambio le exige siempre un filón dorado. Pero en este caso, la patente de corza se le ha dado a uno de las figuras del régimen, ¿no? Sí, esta es la diferencia que hay con este negocio y con los otros que mencionaba, uno es Catapul, el de Cancio y Mola Habana, de Santiago, el empresario español. Que este negocio, aún cuando se presenta como una empresa que está registrada en Canadá y que también tiene una filial en Florida, y está a nombre de dos ciudadanos canadienses, cuando empecé a investigar quiénes eran estos dos ciudadanos canadienses, encontré que tienen nexos con Alcona. Alcona es una de las empresas del grupo empresarial Floripauna, que es el que dirige Guillermo García. Alcona es la entidad exportadora, es la empresa más importante que tienen en Floripauna. Decir que esta empresa también de Floripauna es un feudo familiar que maneja Guillermo, con su hija como segunda al mando, con su nieto también integrado en un puesto importante de la Federación Ecuestra, también el esposo de su hija también trabaja en esta empresa. Sabemos que a pesar de que es presentada como una empresa estatal, realmente es una empresa que opera como una empresa familiar. Y que además lamentablemente lleva más de 30 años vendiendo caballos, gallos de pelea, animales de lujo. Eso siempre ha sido el feudo de ellos. Pero bueno, ahora entraron en el mundo económico del Internet también. Sí, ellos anteriormente estaban vendiendo sobre todo el carbón vegetal y algunos animales que han sido también muy criticados, sobre todo por la sociedad animalista, porque ellos están potenciando las peleas de gallos y lo hacen en la finca Alcona. Incluso cuando salió la ley de protección animal en Cuba no se tocó esta área, porque es una área digamos que delicada y es una área también impulsada por este comandante, que es uno de los pocos que aún quedan vivos. Pero bueno, llega el COVID, llega la crisis económica tan grande en la que se sumerge el país. Y más o menos en esta época, aunque ya unos años antes ya tenían la red montada, es que ellos empiezan a vender todos estos productos, los empiezan a vender vía online. Y lo que hacen es que muchas empresas cubanas, porque si fijas en Supermarket 23 venden cosas de la Conchita, que es una empresa que está en el final del río, pero venden también latas y producciones, carnes y demás, todo es comida cubana, que supuestamente la están exportando, pero nunca sale del país. Lo que hacen es vendérsela a los emigrados. Pues muchísimas gracias por tu denuncia y tu investigación, estaremos al tanto y nosotros seguimos con más. En deportes, pues tenemos los honrones increíbles de un pelotero cubano que puso muy alto el nombre de Cuba en las grandes ligas. Veamos el video del momento del honrón, por favor. Se trata de Jordán Álvarez, de los Astros de Houston, que tiene el bate caliente, la metió en más de 400 pies, es el récord de él, el récord de él más grande de los que ha dado en toda su historia. Así que imagínense ustedes, Jordán Álvarez, como va, va a tener 50 honrones muy fácil en la temporada, pero ahora mismo es el hombre que ha batallado el cuarto más largo honrón desde que se están reportando estos honrones, más de 400 pies, una cifra increíble. Reporteros del sitio Diario de Cuba salieron a las calles de La Habana a preguntarle a los cubanos cuándo fue la última vez que tomaron leche. Veamos las respuestas, que son bastante tristes por no decirle nada. ¿Cuándo fue la última vez que tomó leche, por favor? ¿Di todo? Ahora como un año. Fue hace seis meses. ¿Seis meses? Ay, mi corazón, pero como que la última vez va a ser un año. ¿Verdad? ¿Qué cosa es eso? Pero como que cosa es esa si no la dan y soy hipertensa y soy diabética. ¿Y no te dan leche? A mí no me dan leche. ¿Cuál fue la última vez que tomó leche? ¡Oh! Yo soy diabético, figúrate tú. ¿No puedes tomar leche? No, porque no la hay. ¿Y por qué no la hay? Porque esta gente la quitaron sin decirle nada a nadie. ¿A los diabéticos le quitaron la leche? Sí. Le quitan la leche dieta, de diabetes y de todo. Y no le dan ni nada, ni una lata de leche en una sala tan siquiera, para que puedan tomar leche, para que puedan abastrar. ¿A quién usted le ha hecho los desplanteamientos? ¿A nadie? ¿A quién se lo voy a hacer? ¿A quién? Porque a mí me han mandado a ir a la plaza de la revolución a hablar con... No voy a hablar con nadie porque es por gusto y para nada. Y entonces no la tomo porque lo que tengo es una chaquera de 1575. Tomo leche, como, me baño, me aseo o vivo como los mendigos en la calle. Pero hasta los niños están pasando esas necesidades también. Porque la leche viene una vez al mes. Y cuando viene, le dan un kilo. ¿Desde cuándo no consigues leche? No, a él le dan leche en la bodega. ¿Y te sirve? Una vez, se no alcanza. Si con dos veces que ha, he dado dos pepinos y ya se acabó. ¿Y qué toman el resto los diez días? Para nada, ¿eh? ¿Y la leche por la calle? 1.300, 1.500. 1.000 pesos, un kilo. ¿Y se mantiene? Se mantiene todavía en ese precio. ¿Quiere decir que se está habilitado el precio? ¿Te parece que el precio es estable? ¿Está bueno? No, en bueno no está. No. No.